para los siguientes días, estaremos amaneciendo alrededor de 24 y 25 grados centígrados, muy escasa nubosidad, máximas de 36 y 37 grados centígrados. Y es que en la imagen de satélite podemos apreciar lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, y es que tenemos un canal de baja presión extendido sobre el noroeste de la República Mexicana, provocando lluvias fuertes en los estados principalmente de Sonora, Sinaloa, también en Chihuahua, en Durango, y también la onda tropical número 13 y 14 que continúan dejando mucha nubosidad. Yo, guarda, sentendoti leggere el telegiornale, ho perso completamente la testa per te. Yo, guarda, ti devo bachar absolutamente porque yo, guarda, ti giuro no... Sei meravigliosa, guarda, tú sei veramente meravigliosa. Yeah, I think that's a fantastic idea here, basically from now on. But then that might happen, which is probably worse. That is the kind of bomb I like. That was nice. That was nice. You've got to embrace the weather, don't you? You've got to embrace the weather, exactly. Come on, John, get out there and have a dance. Come on, mate. And tonight it's Hollywood actor Josh D'Amel, the Minot, North Dakota native, whose friends are currently on KISCAM. What brings you to... And now we're on KISCAM. We're rolling, right? This is live. Okay, Josh, we've got a baseball game here. Oh, Delano! So, no, this was the KISCAM. We'd be like... We're actually on the KISCAM. Oh, Delano. See? That's all you have to do, people. Like, there's not a whole lot of drama. No, it's obvious. That was pretty cute, though. You thought of that, by the way. Buonasera, Fox. Buonasera, Fox. Bueno, la gente, una locura. Bueno, comenzó esto. Una locura. Ya empezamos. Por amor a Dios, que Karen no esté viendo esto, por favor. Que Karen no lo esté viendo, por favor. No, 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 aquí sí no. Bueno, tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, que la cámara lo sepa, que me quiero casar contigo. Te envío un beso, ¿me lo das? Dámelo. ¿Cómo te lo voy a dar? Dámelo en la cámara. ¿De verdad? Vamos. Vamos.